Muchachos, las liguitas son como las que jugaban en el barrio, ¿verdad? Van a tener dos tiros, cada uno. Los dos quedamos aquí, no importa, haciendo barra. De una vez, dos tiros, hay rebote, ¿quién va a iniciar? Y hay rebote. Inicia el equipo de conexión. Ok, ustedes atajan. Ustedes atajan. Sí, atajan. Y a la Lidani. Correcto. Y a la Lidani a atajar. Pero primero van a atajar los dos. Eh, eh. Atajan los dos, atajan los dos acá. Atajan los dos. ¿Quién a la Lidani? Los dos atajan. Y hay rebote. ¿Quién a la Lidani? ¿Quién? No. ¿Quién a la Lidani? En el ¿Quién a la Lidani? En el ¿Quién a la Lidani? ¿Quién a la Lidani? Ya sabe, ya estaban los dos aquí. Ahí rebote, dígamelo. A la mitad. A la mitad. ¿Quién a la Lidani? ¿Quién a la Lidani? Eso es lo que esperamos. No lo tuve personal. Nada de guardar el chiquín ni nada de eso, chiche. Vamos. Pueden salir y tocarla con la mano hasta esta línea. Y empezamos. Primer duelo de la noche en las liguitas de una, viene Mari, vamos Mari, dale, es buena, así que no se atenga, tira, queso, suavecito la agarra, todos los tiros, vamos, segundo tiro de Mari, viene Ale, cuidado con la cabeza de Ale, ahora si viene el chunchi, se prepara el chunchi, agarra, tienen miedo en el marco, se esconden, no saben que hacer, vale más que son buenas cosas. Claro ya, ok, viene, vamos, vamos, eso es, ahí Andrés apoyando, póngale chunchi, póngale, dale, ahora si, rájelo, rájelo, pum, y nos dicen que, y nos dicen que, y nos dicen, atención, que nos están diciendo que, el gol vale, muy bien, listo, ok, y siguiente, que buena, que buena, no fue, ni la pensó, vamos, Mauricio Montero, vamos, otra vez, Mauricio, buenísimo, bueno, ahora si, Andahan, Mari, y Mau, dos veces, no rematen, caution, gabato, sí, el rebote, el equipo de los ajenos, tienen cuatro remates, por parte de montero segundo el día que dice el día el tiempo de 10 hoy el sapato el un engaño que no le salió se engañó el mismo que bueno ese toque tiene que salir de una vez así se le baja bien formado último tiro ahora la mide la pieza señores así señores con gol con gol de María González el primer gol ahora sí aquí el rebote ahora sí clave la lámula te ayuda a saludar de una vez bien Gabas se ríe ¡gol! 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 ¡autogol! 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 ¡ bootsy, oyífico! ¡épelo! ¡¿para quién es para quién assumptions? no entendió nada ¡qué golazo Padre! ¡qué golazo! ¡que golazo! vea él está con nosotros que golazo ¿ los vamos a reclutar? Choa, a Luis hay que darle aunque sea de camarógrafo 呀 ¡quiere quiera ser parte del equipo! quiera quedarse aquí el gol vale porque lo hizo Luis de los ajeros así que vale Otro más, vamos Gavas Ten cuidado con los ajenos Vamos Mari De dos a dos, ahora vamos Mari De dos a dos El turno es María Vamos María No se maten solos Vamos Mari Último tiro de María Mira ¡Bien Mari! ¿Tienes manos de jabón? ¡Bien! ¿Cómo se dijo ese balón? Vamos a ver Vea la repetición Vea la repetición del gol Ahí se viene el remate de María Y uy se levanta las manos Manos de mantequilla en el trombón Tres de cuatro Y ojo vea como va a atajar el equipo de conexión Vea como va a atajar Nos agranda hoy Rika manda huevo Rika lo que le están haciendo No sea bárbaro Yo de espalda No son unos rajones Son unos rajones Rika ¿Cómo es posible? ¡No! ¡No! ¡Qué clase de jugadores! Fuimos a encontrar el día de hoy Y de una vez tenemos ganadores Y es el equipo de conexión Así que saludos Saludos muchachos ¿Dónde estás? Quería pasear Bueno yo Ya saludos Saludos una vez Bueno voy a aprovechar Nunca hemos ganado nada en la vieja Saludos a Katia Rojas Saludos ya le diste lástima Saludos para mi mamá que me está viendo en Nicoya Feliz anexión mami Por algo soy músico No Futbolista Saludos Saludos